El compromiso de los jóvenes siempre está, porque tú sabes que la sociedad tiene que ser vanguardista y acuerde con el tiempo, y tenemos que comprender que a la juventud hay que darle su espacio, y a sectores que no han comprendido eso, de que a la juventud, tanto en la empresarial, política, social y económica, hay que darle espacio. Basado a esto, le hago un llamado a las autoridades, tanto presidenciales como a la parte empresarial también, de que a la juventud hay que dar oportunidades. La responsabilidad que tienen los jóvenes de la República Dominicana es comprometerse a un país cada día mejor y desarrollar en ello el potencial, porque aquí hay jóvenes que tienen un potencial excepcional. Lo que pasa es que tienen que tener una mano amiga, solidaria, que lo ayude y que lo empodere. Los jóvenes tienen un papel fundamental para comprometerse con la sociedad, y ese papel se empodera en los jóvenes en nuestra sociedad, participando de clubes sociales como la JCI, diferentes clubes. ¿Por qué se ha incrementado en la República Dominicana en los últimos días la delincuencia en nuestro país? Por la misma falta de oportunidades de los jóvenes en nuestra República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!